Que se arme la carnita asada. Si eres de Monterrey, tienes que saber hacer una buena carnita asada. Y si no es así, es un insulto para los norteños. Y con esta clase, los estudiantes se formarán desde la secundaria. Y es que las nuevas tareas en las escuelas de nuestra ciudad son llevar ingredientes para una carnita asada. Lo que inició como una actividad educativa para fomentar la buena alimentación en los jóvenes estudiantes terminó siendo una carnita asada en la Escuela Secundaria Nº 84 de Emilio Guzmán Lozano, ubicado en Monterrey. Y es que la actividad formaba parte de las materias matemáticas y tecnología, donde los alumnos del turno matutino aprenderían a medir las grasas de los alimentos, fomentando el uso de técnicas de cocción libres de aceite. Sin embargo, como buenos regios, terminaron aprovechando la carne, los asadores y el carbón armando una carne asada. Un padre de familia compartió en redes sociales las fotografías de la actividad realizada por los estudiantes, en las cuales se puede ver a los jóvenes prendiendo el carbón, preparando la carne y asándola para luego disfrutar de los alimentos en conjunto. Alguien que me preste un asador pequeño para hoy en la tarde, lo regreso mañana, es para una tarea, literal. Escribí el tutor identificado como Alfonso Isra Pacheco. Por otro lado, los estudiantes de quienes se presumen pasaron con 10 de calificación la actividad, posaban para la fotografía con palas de cocina, así como la carne que estaba preparándose. Debido a que solo les faltaba la música y comensales, los jóvenes llegaron al finalizar las clases, pasando de una actividad recreativa a un convivo prenavideño entre padres, maestros y estudiantes de la secundaria. ¿Cómo era de esperarse? La publicación se volvió viral rápidamente en redes sociales, pues el estereotipo de que las personas de Monterrey saben cocinar muy bien la carnazada, quedó representado con esas imágenes, pues cómo no, si lo aprenden a hacer en la escuela. Anteriormente a la secundaria 11, el doctor Jaime Torres Bodet, del mismo municipio, la que se encargó de innovar el plan de estudios en Monterrey y ofrecer el taller de Chef Parrillero. Se desconoce si este taller es extracurricular o forma parte de los talleres que los alumnos deben tomar para su formación básica. Pero ahora ya saben hacer una salsa muy cajeteada. Para más chismes e información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM. No olvides compartir y reaccionar. Gracias.